Bueno, vamos a la información. El presidente López Obrador se reunió con la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la ganadora de la elección en Palacio Nacional. Acordaron impulsar tres reformas del paquete de modificaciones que presentó en febrero, que son la ley del Issste, la no reelección y la reforma judicial. Estuvimos platicando con, en general, los trabajadores del Estado, pero particularmente las maestras y los maestros. Es la reforma a la ley del Issste del 2007. Es una demanda que han hecho las y los maestros de educación básica pública y le planteé que pudiéramos hacer esta reforma y que pudiéramos trabajar en algunas peticiones que han estado haciendo las y los maestros. La otra, que ustedes la conocen, es que no haya reelección, que fue uno de los 100 puntos que planteé aquí en el Zócalo. Y, por otro lado, la reforma constitucional para el Poder Judicial. Que estas sean las reformas que puedan aprobarse como las primeras reformas. Después de ese encuentro, Claudia Sheinbaum dijo que espera que la reforma al Poder Judicial, que ha causado tanto nerviosismo en distintos círculos, se apruebe en septiembre por el nuevo Congreso, pero propone que haya un análisis amplio, discusiones que incluyan a muchos involucrados del sector judicial. Por ejemplo, en el caso de la reforma al Poder Judicial, pues no solamente sea a partir de la apertura de la discusión que pueda hacer la comisión permanente ahora, sino que lo discutan las barras de abogados, las facultades de derecho, los propios ministros, magistrados, obviamente los trabajadores del Poder Judicial, que se haga una discusión amplia en estos meses para que se conozca. Por ejemplo, cuántos jueces de distrito hay. Poca gente sabe cuántos jueces de distrito hay en el país, federales. Cuántos magistrados. Que se conozca la reforma que se envió y que se abra esta discusión. Y tras estas declaraciones de Claudia Sheinbaum, el peso cayó, cayó 1.8%. El tipo de cambio llegó a los 18 pesos con 58 centavos por dólar al cierre de las operaciones de ayer lunes. Sigue la incertidumbre que genera la posible aprobación de esta reforma al Poder Judicial y algunas otras. ¿Cómo está el dólar hoy? Bueno, pues se ha recuperado un poco el valor del peso. Por eso está en este momento la cotización a la compra en 17.69, pero no, disculpa, me dije, se recuperó. No, está más caro. 18.72, 18 pesos 72 centavos el dólar y lo quiere comprar en las casas de cambio y en los bancos, sobre todo en los bancos. Este es el interbancario. Vamos a la mañanera, a pesar de la caída del peso, López Obrador dice que la economía está bien. Entonces entiendo muy bien de que no les guste y empiezan algunos a presionar para ver si hay nerviosismo en los mercados. Entonces la economía está muy fuerte, afortunadamente. Entonces, ¿cuánto tiempo les va a durar estar promoviendo de ese nerviosismo en la televisión, en la radio? ¿Saben que le movieron? Y hoy debe estar como, a ver cómo está el peso con relación al dólar. Debe estar como 18.40, 18.50, 37. Les puedo decir que el 18.37 es un porcentaje de fortalecimiento del peso hoy, así como está, del 10 por ciento desde que llegamos. Es la moneda hoy, así como está, que más se ha fortalecido con relación al dólar en todo el mundo. También habló de la reforma al Poder Judicial, dijo que es urgente. Mire, ya se sabe lo suficiente, porque se ha venido informando, a ustedes les consta, de cómo hay mucha corrupción en el Poder Judicial. Mucha, mucha corrupción. Está el Poder Judicial secuestrado, tanto por la delincuencia organizada como por la delincuencia de cuello blanco. Y no está el Poder Judicial al servicio del pueblo. Jueces, magistrados, ministros, no imparten justicia. Hay, desde luego, honrosas excepciones. No podemos así generalizar. Hay jueces buenos, ministros, magistrados. Pero en general está mal el Poder Judicial. Entonces, necesitamos esa reforma. O sea, es urgente. Sí, urge.